Dentro de ese menú unificado, nosotros tenemos un botón que se llama Screen Share. Es ese botón de fondo azul que usted está viendo ahí al final. Ese botón de fondo azul, Screen Share, es lo que convierte a mi equipo en un equipo colaborativo. Porque yo le dije a usted que esto es una pizarra digital, que lo es, es interactiva, usted la toca y ella reacciona, pero le dije que era colaborativa, ¿verdad? Así que nosotros, y no sé si ustedes conocen ese efecto de mirroring, ese efecto de duplicar pantallas, ¿verdad? Que ahora empezó Apple, estaba con los Android, etc. Y que cuando usted está en ese efecto mirroring, requiere que estén en el mismo lugar y requieren que estén en el mismo network, ¿verdad? Para usted poder duplicar, pero Screen Share es una versión evolucionada de ese efecto mirroring o ese duplicar pantallas. Por eso es que muchas veces decimos que se convierte en un equipo colaborativo, ¿ok? La aplicación de Screen Share Sender, porque esto es para que el que está allá o el que está en su casa, y yo le digo esto porque ha sido nuestra experiencia. En la pandemia, que todavía estamos en la pandemia, pero poco después que nosotros regresamos a la oficina, nosotros empezamos a hacer presentaciones del panel que teníamos en la agenda, y las empezamos a hacer vía Teams, vía Zoom, y le presentábamos todo. Y a la persona que estaba al otro lado, en una oficina, etc., le decíamos, mira, vamos a presentarte esta aplicación que se llama Screen Share. Baja el Sender de la aplicación, que lo consigas y lo bajas de manera gratuita, y eso es lo más que a mí siempre me ha gustado de este equipo. Usted baja todo de manera gratuita, y usted puede hacerlo. Si usted tiene su teléfono, por ejemplo, vaya al App Store de su teléfono, y en el App Store de su teléfono, escriba My Prometean. Y si usted está en un iPad, lo mismo, en la Surface, profesora, en el caso tuyo que es Windows, mira lo que vamos a hacer. Y aquí a mí siempre me gusta recomendar que lo bajen del mismo fabricante. Vamos a poner esto aquí en full screen. Vamos a entrar aquí. Esta es la página del fabricante. Y a mí, de hecho, en el caso de estudiantes, yo siempre lo digo, maestros, profesores, etc., le digo, su estudiante, que baje la aplicación en su computadora. Porque que no presenten de su teléfono ni de su computadora. En este caso, vamos a la sección de support, que prometí a un Word. Y aquí, en la barra de búsqueda, vamos a escribir, screen share. Y cuando usted tiene esa barra de búsqueda, le pide, screen share, él le lanza todos los posibles downloads para los diferentes sistemas operativos. Por eso es que me gusta que lo bajen de la página. En el caso de si usted tiene, obviamente, Windows, pues, screen share for Windows. No es MSI. Screen share for Windows. ¿Ok? Si lo baja de aquí, después tiene la literatura de lo que es esta aplicación de screen share. Y vamos a pensar, ¿verdad?, que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Ese día tengo un informe y mis estudiantes están ahí con su presentación preparada. Y yo, en vez de decirle, pase acá al frente, conéctese, etcétera, ¿verdad?, yo decirle, haberlo orientado. Cuando vaya a hacer su presentación, vaya a este lugar, baje a esta aplicación, una vez la baje, le va a dar dos opciones. Le va a pedir si lo quiere con una extensión de Google Chrome o si lo baja al desktop, a la computadora. No lo, no lo, no lo, no lo ape a Google Chrome como extensión, ¿ok? Bájelo directo a su computadora. Él se instala de manera simple en el desktop. Y tengo a mi estudiante, ya él tiene la aplicación, van a informar los dos en el día de hoy. Y yo le voy a decir, excelente, ¿cómo tiene la aplicación? Yo voy a abrir la ventana de ScreenShare y esa ventana de ScreenShare inmediatamente me lanza un número. Si el estudiante está en la computadora, el estudiante va a ver que le aparece, para que ponga el número, debajo, tiene que identificarse. Y por eso es que yo siempre hago la diferencia con la opción de lo que es el mirroring. Porque en el mirroring se conectó y entró. Usted no tiene manera de filtrar. O sea que lo que es presente hace, eso se fue. No tenemos manera. Y si estuviésemos vía virtual, porque quizás tengo uno aquí y el otro está en su casa, y estoy transmitiendo por Teams y le digo, fulano, tú que estás en tu casa, porque no tienen que estar en el mismo lugar ni en el mismo Wi-Fi. Entonces, conéctate también y estudiante se tiene que identificar. Y si es computadora, por eso me gustan las computadoras en ese aspecto, aunque reconozco que la opción es del estudiante. En la computadora le aparece una opción que dice Touchback. Touchback es una opción que me da el sistema de que si él lo activa, y vuelvo a repetir, esa es la computadora del estudiante. Usted no lo puede obligar, pero si él lo activa, le va a permitir a usted controlar la computadora desde aquí al fin. ¿Ok? Así que por lo tanto, fíjese que yo tengo un número uno que significa eso, que mi compañero entró, obviamente, al sistema. Y fíjese que él no presenta. Observe. Hay un cuarto de espera. ¿Ok? Recuerda que para un profesor es bien importante cuando su estudiante entra aquí, que no es que entra, porque él entra solamente para mostrar, no es que entra al sistema como tal, al sistema operativo, ¿ok? Lo que está es con una aplicación mostrando, ¿ok? De manera simultánea. Así que yo le permito la entrada. Y aquí lo tenemos. Él activó la cámara. Y, obviamente, si yo minimizo la cámara, observe, la cámara se minimiza. Ahora, si nos vamos, alguna otra opción que haya aquí. A ver, pero eso es si el estudiante se lo permite. Recuerde que esa es la computadora. Si él no es la opción del flashback, es él el que va a manipular la computadora. ¿Ok? Bien importante que usted tenga claro esto. Bien importante. Ahora, si el temor puede ser que la cámara que proyecte lo que no tiene que proyectar, sepa que constantemente el nombre de él está aquí. Y si puso algo que no era, y si estoy vía Teams, y si estoy grabando vía Teams, creo que por primera vez, ¿verdad? Un profesor o un maestro va a tener argumentos suficientes para decir, para que nadie le diga a usted, este, mira, vamos a ver, no, porque la evidencia es contundente. ¿Ok? No fue que me equivoqué. No. Está todo identificado. Eso es importante. Si el estudiante mostró lo que no era, yo inmediatamente mantengo el control y lo puedo sacar en el momento que yo quiera. ¿Ok? Eso es con el touchback. O eso es... No, no. Él no tiene que tener el touchback para yo sacarlo. Alejandro, entra así el touchback para que ella lo pueda ver. ¿Ok? Aquí yo no tengo el touchback. Aquí, esto es lo que yo puedo hacer. Eso sí. Mira, por una hora, va a venir a su cliente. Bueno, para sacarlo es allí en el sitio. Sí, él mostró algo indebido, donde está, obviamente, el botón que aparece como si fuese perfil, ahí, inmediatamente, le regresa nuevamente al cuarto de espera. Ok. Regresamos al home. ¿Cómo conectamos de manera virtual? Una frase. Tengo todos sus correos electrónicos, ¿verdad? ¿Sí? Porque le voy a enviar una literatura también de su aplicante para conexión en Google Meet, en Teams, en Zoom, en cada una de las aplicaciones que hay. ¿Ok? ¿Cómo nosotros hacemos el proceso de conexión? ¿Eso creaste la reunión? ¿La creación es el puerto? ¿La creación es el puerto? ¿Usted genera su reunión como siempre usted lo hace en su calendario? Bueno, una vez usted la genera en su calendario, el proceso que nosotros, porque es recomendación de Promitian, es que usted conecte la cámara a la computadora. y ya mismo va a ver la razón de esto. La cámara no va a estar apuntando para los estudiantes que estén aquí. Seguramente, el proceso de conexión es este. La cámara está conectando para acá, igual que su computadora. ¿Cuál es el propósito de esto? De que usted va a entrar en su cuenta de Teams como un usuario en su computadora. ¿Ok? Y de esa misma manera, usted va a entrar acá en el panel. La diferencia es a quién y qué va a ver mi estudiante. Así que, por lo tanto, en este caso, vamos a ir aquí a Teams. Usted va a hacer su sign-in igual. Hace su sign-in, sabe que tiene que hacer su sign-out. ¿Ok? O sea, no deje su cuenta ahí. ¿Recierre y no? Tiene que acostumbrarse a ese proceso ahora. ¿La cámara tiene micrófono? Es correcto. De hecho, cuando la cámara se conecta a la computadora, te inhabilita por completo, la de tu computadora, mejor dicho. Esta es la que va a estar funcionando. ¿Ok? Gracias. Así que aquí, vamos al calendario. Bueno, usted busca su reunión, hace su entrada. La cámara se conecta directamente a la pantalla. ¿Sí? ¿Ok? Sí, usted lo puede conectar acá. ¿A la pantalla directa? Claro. Ok. Y habría, no tendría entonces que hacer esta doble... La razón de esto es la siguiente. Es, yo dejar mi pantalla exclusivamente para que funcione, con sus funciones y salga. Fíjese que su estudiante, esto es lo que está viendo. Y lo va a estar viendo usted aquí abajo. Y aquí va a estar el resto de los estudiantes que se sigan conectando. Yo no tengo aquí a nadie para que me quede espacio. Y, obviamente, en el momento en que usted abre su pizarra, es el instrumento más importante del proceso de educación. Y no me diga, o sea, yo todavía no consigo una persona que me diga, trabajar con la pizarrita de Teams es bien chévere, qué agradable, es qué nice. Todo me sale tan bien. No consigo un maestro que me lo diga. Ok. Esa pizarrita, obviamente, a lo mejor que usted tenga, ¿verdad? Pero, aquí, no puedo manipular mi pizarra. Mi estudiante me ve. ¿Para mí con la pizarra la está compartiendo en el abajo? No. Yo entré en mi cuenta de Teams. El estudiante. En mi cuenta. Profesor. Yo soy de profesor. Eso es profesor. Eso es profesor. Esto es de profesor. Estudiante aquí no tiene que ver nada. Estudiante, cuando entre, usted lo va a ver aquí abajo. Pero aquí yo estoy como un usuario más. Lo tengo de esta manera para yo orientarme y yo veo y sé lo que mi estudiante está viendo. Si yo lo conecto aquí al frente, yo no sé lo que él va a estar viendo. Pero estás compartiendo tu pantalla. Le dije a ese share que usted le da a su equipo. Yo no se lo di a esto. No lo di a esto. No lo di a esto. Ese share que yo di, se lo di al panel. Por eso es que se le ha ido. Ahí no me voy a estudiar. Ok. Ahora, si usted está, si yo fuera estudiante, aquí veo a la profesora o a esta cámara y veo lo que ella está haciendo de manera grande. Por eso es que usted ve que muchos maestros, cuando trabajan con la computadora, ¿qué es lo otro que hacen? Abren la cuenta en su teléfono. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Para evitar eso, para evitar eso, tenemos esto. Exacto. Ok. ¿Cuántas entradas USB no pueden traer? Aquí tenemos al frente dos. Tenemos dos entradas USB, tenemos en los lados entrada USB y vamos a eso. Todavía no he terminado porque como usted abre un PowerPoint, etcétera, ¿verdad? Que esas son las otras cosas. Vamos a salir de aquí. Ok. Profesor, viene con... Digo, si usted no tiene su presentación en la nube, váyase por su perfil, yo. Me entiendo yo que es lo más fácil. Nos quedaría dos cosas. Sonido, ¿verdad? Quedamos el luchado de sonido. Y cómo abrimos un pendrive. Si usted trae un pendrive para ponerlo aquí al frente, nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestro pendrive. Déjenme ver si este abrió porque este está... Y muchas veces cuando usted pone un pendrive que quizás esté en mejores condiciones que el mío, le ha pasado, le va a salir aquí al frente el mensaje de open or cancel. Y si le salió el open, pues. Si no, le pasa esta misma situación, usted va a ir aquí a la opción del locker. Y aquí, dentro de la opción del locker, yo tengo una opción, obviamente, aquí, que dice five. Y aquí, yo tengo mi pendrive, ¿ok? Y voy a buscar mi presentación. No sé si en este ya lo había anteriormente. No sé si en este ya lo había anteriormente. Siempre, 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 siempre le va a salir la opción. Obviamente, le guste a un sign in porque puede. Obviamente, a Microsoft le interesa, ¿verdad? Pero no tiene que hacerlo porque la aplicación es gratuita. Está en el Play Store. Aquí arriba, tenemos la opción de dar ese full screen. Y lo otro es que usted manipula con su mano su presentación, ¿verdad? Que si necesito hacer anotación, pues usted la puede hacer. La desaparece, continúa, continúa. Y esto es un video. Porque alguien me había preguntado, ¿del video necesito? Esto es un video. Gracias. Gracias. Si usted le quiere añadir bocinas, eso es opción de la universidad, o si usted trae sus bocinas, también, ok, se le puede añadir, pero entiendo que en un salón es algo, ok. Entonces, ahora, ahora, para sacar el pendrive, ok, sí, dígame, profesor. Como único usted la puede salvar, es que usted le haga una captura de imagen, como hicimos ahorita, y se lo lleve a la pizarra, ok. Esa es la manera, que se podía salvar la anotación que hiciera sobre una presentación, y es tomando una captura como hicimos ahorita, ok. Terminamos de realizar la presentación, y esta parte, pues, para que su pendrive no sufra daño. Bien importante. Cerramos, y usted va a ir al locker para sacar el pendrive, y usted ve aquí debajo de la cajita, tiene un botón de configuración, lo toca, y donde dice More Settings, usted hace un clic en ese More Settings. Y observe, aquí tenemos, donde dice Storage, hace un clic, y aquí está su pendrive, y ahí es que me da la opción de dar el EJ, acá, ok. Entonces, aquí, y él me va a decir, ya lo pueden sacar, y así su equipo, ¿verdad?, su pendrive, no sufre daño, así que lo saca, claro que sí. Y aquí, vamos, vamos a ir, y vamos a ir, en el lado derecho, un botoncito que tenemos de Settings, o de Configuración, y usted lo toca. Ahora, cuando usted lo toca, le abre otro menú, y en ese menú dice More Settings, y usted toca donde dice More Settings, y aquí, esta ventana, tiene la opción de Storage. Vamos aquí, y aquí, y aquí usted va a buscar su pendrive, el mío está IJ, porque ya lo saqué, pero cuando usted mira aquí, le sale el simbolito, obviamente, de su pendrive, usted lo toca, y espere, porque el sistema le va a decir, ya lo puede sacar, ¿ok? Y entonces, usted lo sabe, profesora. Para ver los documentos, no importa, ¿verdad?, el mismo proceso que usted acaba de enseñar, se hace con un documento PDF, o con un documento de... No importa, porque ya, mira, el lenguaje, ya está, a menos de que, ¿verdad?, sea un lenguaje que no tenemos, o que sea otra cosa que necesites, pero está PowerPoint, está Excel, está Word, está Adobe, de PDF. Y aquí, si necesitaras, aquí no dan nada de ingeniería, que trabajen con AutoCAD, o si, hay una, si hubiese alguien que trabaja AutoCAD o algo, hay una versión, un reader, de AutoCAD en el Play Store, pero es un reader, no es que usted va a enseñar AutoCAD con eso, es que le va a leer el plano que tenga, etcétera, así, pues si así, ese también tendrían, tendrían que bajarlo. Se comunicarían entonces con el departamento de los IT de aquí, para que entonces ellos le bajen la aplicación que sea necesaria. Otra pregunta. Eso que está ahí es la aplicación de Google. Yo la puedo acceder desde Chrome, en la página directa, online, YouTube, web... En la web, sí, igual que YouTube. Muchas veces me dicen también, baja la aplicación de YouTube, pues yo se la bajo si quieren, pero usted puede entrar por el browser. Volvemos. Una de las cosas, como les dije al principio, es que no te obliga a que no es esto. No, 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 no. No te lo tienes para que tú escoges. Tu selección es la manera en que tú vas a trabajar. Ahí voy a seguir con eso. Hay aplicaciones que son para escribir en Google. Yo puedo... Todo lo que tú vas a... Aquí lo que tú estás haciendo es tu computadora. O sea, eso es tu computadora la que está ahora alimentando esto. Pero como quiera puedo abrir la aplicación. Claro, como quiera. Tú puedes regresar acá a la pizarra. Y entonces de aquí volverías. Bueno, podrías irme por acá por los Reason Apps. A ver el web. Y entonces regresaría, navegaría, entre la pizarra y esto. Y volverías. Y así, sí.